¡Suscríbete! ¿Por cuántos vayas? Más de un millón. Un millón trescientos tres mil. Faltan aún doscientos mil. ¡Alto! Teniente. ¡Targento! ¡A la orden, señor! Vayan allí a echar un vistazo. Sí, señor. Hola, amigo. ¿Pasa algo? Nada, gracias. Que se rompió un aro del cubo de la rueda. Pues a la vista parece que está bien. Lo acabo de cambiar. A lo mejor te apetece un trago. Dale también a la señora. Muchas gracias. Pero ella no bebe. No tengo otra cosa que ofrecer a tu mujer. No es mi mujer, sargento. No es mi mujer, sargento. Ese es su marido. Mejor dicho era. Capitán Ambrose Allen. Murió en Nashville. De eso hace mucho tiempo. Estaba en un cementerio militar. Ella ha conseguido permiso para sumarlo y llevárselo. ¿Para qué? Para enterrarlo en Nuevo México. Lo siento. Que descanse en paz. Pueden seguir su camino. Nuevo México está aún muy lejos. Les faltan muchas millas. Buen viaje, señora. Sin novedad mayor. Muy bien. No cabe duda. Son ellos. Treinta hombres de escota. ¡Atención! ¡Columna en marcha! ¡Atención! No vuelvas a beber ni una gota hasta que termine todo esto. ¡Atención! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A ver, ese carro! ¡Agárrenos con la rueda! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Se ha clavado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cauca! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vámonos con la rueda! Oh, Señor, bendice lo que hacemos. Guía nuestra mano según tu voluntad para que se elimine la tiranía de tu tierra y vea a la luz el orden por ti creado. Amén. Amén. ¿Nad? Lo siento, padre, estaba distraído. Amén. No hay lugar a la derecha. ¡Venga! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 Por nuestro sur, muchachos. Por la confederación. ¡Jonas! ¡Lo lograste! Todo ha salido como tú dijiste. Has bebido otra vez. Ven, baja y ayuda. Pigsby y Tyler. Los hemos matado. Han muerto por la causa. Eran indignos de nosotros. Solo les interesaba el dinero. Vamos, muchachos. Vete de eso en el ataúd. Alto, Carlos. Parecen de cera. Igualito que los vestidos que compraré. Y también podré comprarme perlas y diamantes. ¿Crees que mi padre ha matado a tanta gente para regalarte cosas a ti? Estás loca. Puede que cambie de idea. Tengo mi sistema para convencerle. ¡Gracias! Con el uniforme pareces más joven. No está bien que beban las mujeres. Jonas, ¿puedo ayudarte a contar el dinero? Lo único que debemos contar son las millas que nos faltan para dar comienzo a nuestra obra. Si creen que la guerra terminó porque el sur se ha rendido, es que no me conocen ni a mí ni al regimiento de los Halvenders. Jonas, ¿de quién será? No. Toma, hijo. Es tuyo. Os he dicho que no debemos dejar rastro alguno tras de nosotros. Coged a Bisbee y a Tyler y echadles al río. Y abrid bien los oídos. Un solo error puede comprometerlo todo. No tendré piedad ninguna con nadie. Tratarán de cazarnos. Igual que animales, pero triunfaremos. Triunfaremos, ¿de oís? Que el Señor nos proteja. Amén. 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 Los ojos bien abiertos, hijos. Y tú, bájate ese velo. Registrad el carro. ¿De dónde vienen? ¿Con qué derecho no registra, teniente? Conteste a mi pregunta. ¿De dónde vienen? Ven, al fin. Teniente, venga, señor. Venimos del cementerio de Nashville. El marido de mi hija cayó en aquella batalla. Combatiendo contra el norte. Queremos darle sepultura en su caso. A ver, el permiso para transportar a... a su... el salvoconducto. Por favor, señora. Sí, claro, el permiso. Lo tengo. Me lo dio la jefatura general. Le juro que es cierto. Está bien, enséñamelo. Sí, sí, enseguida. El permiso. Ay, Dios. Estaba segura... de que... de que lo había puesto aquí. Siempre lo he llevado en el bolso. No puedo haberlo perdido. Estoy segura. Siempre lo he tenido. Quizás se haya caído. No recuerdo. ¡Ah, sí! Aquí. En el sombrero. Los recuerdos de mi pobre Ambrose. Es todo lo que me ha quedado de él. Nunca le olvidaré. Todo está en orden, señora Allen. Le ruego me perdone. Solo cumplo con mi deber. Les aconsejo que viajen por rutas más frecuentadas, coronel. ¿Por qué? Es peligroso. Atacaron un convoy cerca del río. Lo componían 30 hombres. No se ha salvado nada. Pero no escaparán los asesinos. Hay patrullas civiles y militares registrando toda la zona. Gracias, teniente. ¡Adelante! ¡Qué idiota! Jonas, has estado un magnífico. Has conseguido que se lo paguen. Has estado a punto de estropeármelo todo. Procura no disolver con el alcohol el poco cerebro que tienes o lo pagarás muy caro. Si vuelves a beber, te juro que será lo último que hayas hecho en tu vida. Esto sí que tiene gracia. Tenemos una mujer con nosotros y hemos de hacernos la comida. No ha venido para hacerte criada. Sí, es muy distinto lo que tiene que hacer. Padre se la ha traído porque necesita una mujer... Ya vemos de sobra lo que necesita, pero no es justo. Nosotros tenemos sus mismos derechos. ¿Has oído, Ben? Jeff hablando de derechos. El viaje va a ser largo y aunque ella ya no sea muy joven, sirva aún para ciertas cosas. Pues díselo a padre. Dile que necesitas una distracción... ...para tus noches solitarias. Aunque no te importe, tus hijos no me aguantan. Ah, ya, ya. ¿Y solo porque te quiero, Jonas? Me lo has dicho ya muchas veces. Siempre te he contestado igual. Amo solamente una idea. Y si pensaba en casarme de nuevo, querría a mi lado una señora. Soy sincero contigo, Kitty. No soy digna de ti, ¿verdad? Vamos, vamos, tranquilízate. He de cumplir una misión. Reorganizar el ejército confederado, exterminar a los nordistas y mirar al sur. Formar nuevo gobierno. Un hombre capaz de eso puede crear una señora que no beba y que sepa esperar con paciencia. Y según tú, ¿cuánto tendré que esperar? El tiempo necesario, nada más. Toma y límpiate, pareces un payaso. El camino está despejado, padre. Bien, Denton no está lejos. ¿Qué tal los caballos, hijo? Muy bien, pueden seguir. Estoy muerto de sed. Tu padre no se preocupa más que de los caballos. Nosotros no le importamos nada. Anda, échame. Teo, teo, teo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Los caballos, hay que sujetar a los caballos. ¡Vamos! ¡Suscrétalos! ¡Ven! ¡Ven! Se desbocaron los caballos. Que sea la última vez que te ocurre. Dejé las riendas a Kitty. Perdona. Perdona. No sabes decir otra cosa. ¡Ayuda a tus hermanos! ¡Hemos de llegar adentro antes de que anochezca! Mujer, no creas más que complicaciones. Ya estoy harta. Si no fuera por el dinero que hay en esa caja, no te aguantaría ni un solo segundo. ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Quieta! ¡Quieta! Ya sabía yo que acabarías traicionándome. ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Muir! ¡Váldaltad! ¡Girup! ¡Los caballos! ¡Muy B ¡Muy B Quería escaparse, padre, llevándose el dinero. Ponte en pie. ¿Pero qué he hecho? Quería huirte, lo aseguro. Créeme, padre, si no hubiera estado allí, ahora no tendríamos ni un centavo. Además, era una cualquiera. Yo necesitaba a esa cualquiera mucho más que a ti. El permiso está extendido a nombre de la señora de Ambrose Allen. ¿Y a quién le toca ahora vestirse de viuda? ¿A mí? ¿A Ben? ¿O a Jeff? A ninguno. Necesitamos otra señora Allen. Ve a enterrarla bien lejos. Y con cuidado. Quítale el vestido, tiene que servirnos. Nat, desengancha los caballos, acamparemos aquí. Ben, tú irás a Denton. Tráeme una mujer de aspecto respetable. Pero sobre todo que no beba. Me niego a eso. No podría hacerlo. Dime por qué, hijo. He visto lo que le pasó a Kitty. No puedo traer aquí otra mujer para que vuelva a pasarle lo mismo. ¿Quieres decir que debo renunciar? ¿Es eso lo que quieres? Renunciar a todo por lo que hemos luchado. He de traicionar la esperanza de tantos fieles sudistas que me esperan para empuñar de nuevo las armas. Sabes que estamos haciendo algo grandioso, pero para conseguirlo la necesitamos. Quizá no lo demuestre, Ben. Pero a ti te quiero igual que a los demás, aunque seas de distinta madre. Eres para mí el mejor de los tres y... Y sé que harás lo que te pido. ¿Poker? Está bien, Clara. ¿Echamos otra mano? Como quieras, Slim. Dame una cerilla. Sí, cómalo, Clara. Tienes mucha suerte, ¿no? ¿Tú no te descartas? Servida. Dame una. ¿Te has esperado bien? Qué tíos. Esos bandidos acaban de liquidar a todo un convoy militar. Pero no conseguirán escapar. Y con el premio que han ofrecido menos. La tequila. Otro es bien. Yo paso. Yo lo veo. Escalera. Nunca he visto nada igual. ¿Cómo lo consigues? Que no me interesa el amor. Quizá gane el juego por eso. Dame algo de beber, Sam. Y fiado. Me ha vuelto a dejar sin placa. Si quieres dinero, hay forma de ganarlo. ¿No has visto? Esta vez va en serio. Diez mil dólares. Una fortuna. ¿Siempre gana ella? Escalera. Eso es poco. Yo tengo full. Y basta por hoy, Slim. Te has quedado sin un céntimo. ¿Tú qué sabes? Aún tengo para seguir. Si quieres seguir... Pero con una baraja nueva. De acuerdo. ¡Sam! Ven acá. Trae una baraja nueva. Espero que ahora te vaya mejor. ¿Puedo yo jugar una mano? ¿Cuánto puedes perder? Pues la mitad de lo que he ganado. ¿Y la otra mitad? Vamos a jugar a las cartas y no a las palabras. Usted va. Veinte. Voy. Uno. Una. Supongo que ese espejo estará ahí por casualidad. Sería un truco estúpido. Treinta para empezar. Mi resta. Yo paso. ¿Cuántas cartas pediste? Una. Una, ¿eh? Lo veo, Claire. Póquer. Escalera real. Ahora te he cogido. De esta me descarté yo. Eso no es verdad. Te voy a denunciar a Sherry. Quizá tenga razón. Pero a una señora no se la debe tratar así. Puede que juegue sucio, pero no dejará de ser una mujer. Y muy guapa, además. Esta tía me despluma a mí también hace unos días. Tienen que ir. Tú vendrás conmigo a ver a Sherry. ¿Qué pretendes? Suéltame, suéltame. Puedo darte trabajo. Somos mineros y necesitamos una mujer. ¡Cuidado! ¡A él! ¿A qué esperáis? ¡Cogerle! ¡Quieto, amigo! ¡Ahora va en serio! No os mováis si apreciáis en algo el pellejo. ¿Qué? ¿Quieres venir? No tendrás más que hacer la comida para mí y para mis hermanos. Dos mil al mes. Dos mil dólares. ¿Estás loco? Puede, pero decide rápido. De acuerdo. Por ahí arriba. ¡No, no! ¡Dejadle que se vaya! ¡Hay que apagar el fuego! ¡Hay que apagar el fuego! ¡Vamos! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! Muy bien, hijo. Lo conseguiste. ¡Vaya! ¡Has sabido elegir, hermano! ¡Sí! Ya lo creo que sí. Por fin tendremos una agradable compañía. Quita, no me pongas las manos encima. Ahora comprendo. Magnífico, Ben. Puedes estar orgulloso. Hiciste que te siguiera con la excusa de protegerme. Tú eres quien hizo trampas y quien cambió las cartas. Luego provocaste a Slim organizando la pelea para que yo te siguiera. Habla. ¿No es cierto? Sí, es cierto. No me has dicho su nombre, hijo. ¿Cómo te llamas? Claire. De ahora en adelante y mientras estés con nosotros serás la señora de Ambrose Allen. ¿Qué significa eso? ¿Es que son ustedes cómicos ambulantes? Tu vestido, hija. Completamente de luto. ¿De luto? ¿Quién se ha muerto? Su marido, señora Allen. Cayó en Nashville y lo llevamos a casa para enterrarlo en su rancho. Mineros. Ni siquiera eso es verdad. ¿Quiénes sois? ¿Quién está en el ataúd? Ya está bien de preguntas. Ponte el vestido. Sois los que asaltaron el convoy. Y habéis matado a toda la escorta. Somos soldados confederados en una misión. Ahora estás aquí. Haz lo que te decimos y no te ocurrirá nada. Maldito canalla. Todo es mentira. Salvo lo de los dos mil dólares. Díselo, padre. Se te pagará esa cantidad. Dos mil dólares por vestirse de luto y llorar de vez en cuando está mal. A pesar de todo, procuraremos que gane más. ¡Oídme! Que no la moleste nadie. Está claro. Nadie. Anda, mujer, ponte ese vestido de una vez. Vamos, hijos. Hay que seguir. El vestido negro le sienta mejor que aquí. Te la comes con los ojos, Jeff. De momento, solo con los ojos. Claire, no somos lo que crees. Nuestro padre intenta reorganizar el ejército del sur. Él jamás se ha rendido a los nordistas. ¿Sabes cuántos murieron en ese convoy? ¡Nos encarro! ¡Deténganse! Esta vez son paisanos. Va a ser más difícil. Tranquilízate. Si nos cogen, les diré la verdad. ¿Qué verdad? Que te obligamos a venir. Abajo todos. Usted también, señora. ¿Puedo saber qué es lo que busca, sheriff? Una partida de bandidos y lo que han robado. Ah, esa gentuza de que me hablaron en Denton. ¿Los bandidos que atacaron el convoy nordista? Deben andar por aquí. Hemos encontrado rastros en las colinas cerca de la ciudad. Y una mujer enterrada medio desnuda. No irá sospechar de nosotros. Sospechamos de todos. Nada, sheriff. ¿Has registrado en todas partes? En todas partes, menos en el ataúd. No. Bajadlo. Sheriff. Tenemos un permiso. Tres. 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 Besos. En toda partes, menos en la torre. Tres. Tres. Otra. Tres. 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 ¡Abridlo! Perdón. Yo lo haré. Es suficiente. ¡Vámonos! ¡A caballo, muchachos! Perdón, señora. No puedo pedirle a una viuda que abra el ataúd de su marido. No olvidaremos su bondad, Sheriff. Vamos, hija. Si se dan prisa podrán llegar al Fuerte de Santa Fe antes de que se haga de noche. Gracias, Sheriff. Pero prefiero acampar aquí. Está rendida. Como usted quiera, coronel. Pero es peligroso. Esa gente no tiene escrúpulos. Procuraremos estar alerta. Gracias, Sheriff. Lo has hecho muy bien, señor Allen. Mejor que la que habéis matado. Mucho mejor. Y yo llevo ahora su vestido. Sois unos miserables. O lo hizo muerto, como esta ropa. ¡Claire! 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 Déjala, hijo. Así se desahogará y se quedará tranquila. Venid. Vamos a colocar en su sitio al Capitán Allen. ¡Claire! 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 ¡Vete! No te acerques. ¿No quieres que te acompañe? No me toques. No hace falta que te pongas así. Aquí nadie puede vernos. ¡Socorro! ¡Ben! ¡Socorro! ¡Ben! ¡Jeff! ¡Déjala o te arrepentirás! ¡Vete de aquí! ¡O la mato! ¡Ja! ¡Jonas! ¡Nos! ¡Separadlo! ¡Jonas! ¡Jonas, no, no! ¡Déjalo, Jeff! ¡Déjalo, te mato! ¡Basta, Jeff! ¡Basta! ¡V! ¡Vamos! Ven. Estás herido. Perdóname. Lo he olvidado. Escucha, si quieres, te ayudaré a huir. Aún estás a tiempo. Ya no me importa. Yo tengo la culpa de que estés aquí. Sabré recompensarte. No hace falta. Lo que has hecho... es suficiente. ¿Qué ha ocurrido, Ben? Se ha roto un gancho del tirante. No podemos seguir. Eh, mirad lo que he encontrado. Alguien ha acampado aquí antes que nosotros. Un periódico nordista. De hace dos días, creo. Sí. Es de anteayer. Estamos en primera página. También nos buscan por aquí. Tendremos que alejarnos de las montañas. Pero si es el camino más corto. La montaña, el pico y estamos en casa. Aunque así sea. No hay que arriesgarlo todo por unos días. Mirad. Esta es la ruta que llevamos. Apuesto a que nos vienen buscando por aquí. Pero atravesaremos el río Hondo. Estamos a pocas millas de Sundó. Y una vez pasada la ciudad, estaremos en el río. En cuanto lo badeemos, estaremos a salvo. ¿Aguantarán los caballos? Aguantarán aunque revienten. Es territorio indio. Sí, ya lo sé. Pero no hay nordistas. No me agrada pasar por la ciudad. Podríamos rodear también Sundó. Tenemos que entrar. Hay que coger provisiones. ¿No acabará hundiéndonos con sus planes? Yo le seguiré hasta el final. Es mi padre. Tú también estás impaciente por llegar a casa, ¿verdad? ¿A casa? Jamás tuve una casa. Siempre fui como un extraño entre mis hermanos. Quizás haya sido porque su madre tenía la piel más blanca que la mía. Creí que la guerra nos uniría a todos y cambiaría las cosas para mí. Pero no fueron más que ilusiones. No, Claire. Yo no tengo casa. Pero te tengo a ti. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Chú! Debe ser domingo. Está todo cerrado. El salón está abierto. Allí podremos comprar. Vamos. Buenos días, hermano reverendo. ¿Va a ir de paso? Sí, perfecto. Llevamos a nuestro rancho el cadáver del marido de mi hija, caído en Nashville. Triste misión. Le ruego acepte mi más sincero pésame, señora... Allen. Señora de Ambrose Allen. ¿La esposa del capitán Ambrose Allen? Sí, él mismo. Es increíble. Yo conocí muy bien al capitán. Era comandante del fuerte Bren. Ya saben que el fuerte está solamente a 15 millas de aquí. Y Ambrose acostumbraba a venir con frecuencia al pueblo. Entonces conocerá a su esposa. No, aún estaba soltero. Vino aquí recién ascendido. Creo que es justo celebrar un requiem en su memoria. Permítamelo. Es lo menos que puedo hacer por él. Gracias. De todo corazón. Se lo agradecemos mucho, reverendo, pero tenemos prisa. ¿Qué son los instantes comparados con la eternidad de la muerte? Yo lo consideraría como un privilegio. Y usted, señora, podría volver a ver al sargento Tolt. ¿Tolt? Un buen ayudante del capitán está retirado. Y vive en este pueblo. La recuerda mucho, señora. No hace más que hablar de usted. Sí, claro que me gustaría verlo. Eddie, ve corriendo a buscar al sargento Tolt. Seguro que lo encontrarás en su casa. Ahora llevemos a la iglesia el cadáver del capitán. Nat, vete a comprar provisiones al salón. Baja. Entonces ese adén existió, ¿de verdad? Sí. Pero el permiso es falso. El nombre no lo tomamos de una lápida del cementerio de Nashville. Y hemos ido a dar con alguien que le conocía. Esto es ya demasiado. Representas el papel de una viuda deshecha por el dolor. No lo olvides, Claire. Y está escrito, hermanos, que los caminos del Señor son muchos e inescrutables. Y no cabe duda alguna de que hoy uno de ellos había de pasar por aquí. No es una simple coincidencia la llegada de nuestro hermano difunto. No. Ha sido la voluntad del Señor. El capitán Ambrose Allen, en marcha hacia su reposo eterno, ha venido hasta nosotros para darnos y recibir un postrer saludo. Ven aquí, Tolt. Dios ha querido que tu capitán hiciese aquí un alto junto con su esposa. Acércate. Señora Allen, dígame dónde está. Ruth, el sargento. Acercate, Tolt. La señora está aquí. Señora Allen. Señora, hoy es un hermoso día para mí. No llore, Tolt. No llore. Perdóneme. Lloro. Te emociona al pensar que estoy junto a mi capitán. Arrodillémonos, hermanos. Lloremos por él al Señor. Yo conduciré. Reverendo. Sube, Ruth. Debemos irnos. Señora, por favor. Quédese un poco aún. Espero que nos perdonen, sargento. Se ha hecho tarde y nos esperan. Venga a mi casa. La enseñaré las fotografías que la hice con el capitán. Las conservo todas. Incluso las que hicimos en la feria de Santa Fe. ¿Fotografías? Era muy feliz, entonces. Prefiero no verlas. Adiós. Adiós, señora Allen. Feliz viaje. Le enviaré las fotografías, coronel. Y se las enseñaré al referendo. ¡Ah! 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 ¿Por qué te detienes? Apenas hemos recorrido tres millas. Se me olvidó el petróleo. Nat, vuelve tú a comprarlo. Muy bien, padre. ¿Solo? Solo. Maeve. ¡Ah! 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 ¡Buenén! 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 Eddie, eres tú, Eddie. Aquí tengo las fotografías, llévaselas al pastor. Eddie, ¿por qué no contestas? Ya está todo, padre. ¿Por qué aligeramos tanto la carga? No es cosa fácil badear el hondo. Es mejor que llevemos el menor peso posible. Ya, mira que si los indios nos atacan cuando estemos en medio del río... Son indios pacíficos y se enterraron el hacha de guerra. No hay por qué preocuparse, muchachos. Ya os he dicho que no hay ningún peligro. Dejarme en paz de una vez. Todo listo, padre. ¿Sí? Bien. ¿No has traído petróleo? No, no había en el pueblo. Pero encontré esto. A ver. Fíjate, este era el capitán Allen. Un hombre apuesto, ¿eh? Y fíjate en qué esposa. Sí que está bien. Te voy a presentar a tu difunto marido, señora Allen. ¿Cómo lo has conseguido? El sargento Tol no ha protestado. No ha dicho una sola palabra ni la dirá nunca. Pero es un canalla. ¡Canalla! ¡Asesino! ¡Estaba ciego! ¡Clar! ¡Clar! ¡Basta, Cler! ¡Basta! ¡Clar! ¡Clar! ¡Quieto! Yo me encargaré de ella. ¡Escóldete! ¡Bandidos mexicanos! ¡Quítate de ahí! Tiran bien estos perros. ¡Mira! ¡Escuchad! ¡No queremos mataros! ¿Qué queréis? Lo que hay en el carro. Si nos entregáis todo el dinero, os dejaremos seguir. Nos matarían aunque le diésemos todo lo que pide. Cúbrete. ¡Hijo de mala madre! ¡Venga! ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se van a llevar el dinero! ¡Verdos! ¡No disparéis! ¡No se atreverán a tocarlo! ¡Ya lo veréis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Lo han traído ellos! ¡Mala suerte para nosotros, muchachos! ¡Vamos a acabar con todo! ¡Eh! ¡Mira! ¡No se que serás peor, padre! ¡Son los malditos chanquis! ¡Calma! ¡Teniente Suble! ¡De la guarnición del fuerte Bren! ¡A sus órdenes! ¿Han tenido bajas? ¡Solamente tres caballos! ¡Menos mal que llegaron a tiempo! ¿Qué hacen por aquí? ¡Patrullando por estas zonas! ¡Tengo que hacerle la misma pregunta, coronel! ¡Una misión muy triste! ¡Hija mía! ¡El permiso! ¡Lo tengo yo, padre! ¡Véalo, teniente! ¡Expedido por el general Lover! ¡Habrá pasado usted muy mal rato, señora Allen! ¡Pueden descansar en el fuerte Bren! ¡Yo les llevaré hasta allí! ¡Gracias! ¡Tenemos que continuar! ¡Por favor! ¡Acepto su amable invitación, teniente! ¡Estoy cansada! Además, me gustaría conocer el fuerte que mandó mi pobre marido antes de morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Escuadrón! ¡Alto! ¡Desmonten! ¡Ven de beber a los caballos! ¡Amigo! ¡Eres un valiente oficial sudista! ¡Un hombre de honor! ¡Disparaste sobre mí a traición! ¡Pero siento por haberte matado... ¡Va a gente! ¡Hasta la hija! ¡No seas un maldito! ¡No, te estoy maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡No, te estoy maldito! ¡No, te estoy maldito! ¡Ahá, me diste maldito! Teniente, no juzga a estos hombres. Aquí rige ahora la ley marcial. Ejecución inmediata de quien se coge robando o matando. Ley marcial, teniente. ¿Desde cuándo? Desde que un grupo de asesinos aniquiló un convoy militar. Bien, ahora podemos continuar nuestro viaje. Muchas gracias por todo. Un momento. Antes querría pedirle un favor, teniente. Dígame, señora Allen. Aquí en el fuerte abra un cementerio. Está ahí detrás, ¿no? Sí, en efecto. Quiero que se dé sepultura a mi marido aquí. ¿Qué estás diciendo, hija? Necesita reposo. Y a Ambrose también. No está ya. Acabemos este viaje absurdo que no debimos empezar nunca. Mi marido tiene derecho a descansar en paz. Pero, Claire, debe estar en casa con los suyos. No, ve. Debe estar aquí. En el fuerte que él mandó. En una tumba militar en medio de militares. Será un honor para nosotros, señora. Teniente. Sería posible hacerlo ahora. Usted manda. ¡Paparado! ¡Garguen! ¡Fuego! Ve que el bolero es la acción. ¡Paparado! ¡Paparado! ¡No, de no. ¡No, de no. ¡No, de no. ¡No, de no! No te entiendo, Claire. Después de haber hecho que enterrasen el ataúd en el fuerte, ¿por qué no lo dijiste todo? El teniente nos hubiese detenido. Ahora serías libre. Pero tú no, Ben. De poco te va a servir mi ayuda. Mi padre es hombre que no perdona. Valía la pena hacerlo. Aunque no haya sido más que por el gusto de ver la cara que ponía. Padre, ¿por qué no la liquidamos ahora mismo? Sí, tiene que pagar lo que ha hecho. Estamos demasiado cerca del fuerte. Yo diré cuándo. ¡Gracias! 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 Aquí. Acamparemos aquí. ¡Gracias! Acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya, padre? Eso, me lo reservo para mí. ¿Qué piensas hacer, padre? No tenéis por qué preocuparos. Tranquilízate. Veo que no expliqué bien mis intenciones. Es por mi culpa, por lo que ese dinero que nos envió el señor está ahora bajo tierra. ¿Culpa tuya? Ha sido ella quien lo ha hecho. Lo ha solidado. Y ha de ser ella quien debe pagar su traición. ¿A qué esperar? No, no, no. Yo tendría que haberle explicado. Que no somos asesinos ni bandidos. Que no hemos robado ese dinero por avaricia. Y estoy bien seguro de que ella no nos hubiese traicionado como lo ha hecho. Escucha, todo lo que estamos haciendo es para crear una nueva confederación de estados, hija, para servir al señor. No te habías dado cuenta, ¿verdad, Claire? Pero ahora, estarás de acuerdo con nosotros. No es el dinero lo que nos interesa. Sino lo que con él podemos hacer por la confederación. Ven, tú y tus hermanos. Volved al cementerio y traed el ataúd. Os espero aquí, con Claire. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carmen no es como sus hermanos, es de otra madre. Quizá por eso es distinto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ponte esto! Toma. Póntelo. ¡Póntelo! Póntelo. ¡Vamos! ¿Qué haces, Jerry? ¿A ti qué te parece? Tenemos que llevarlo tal y como está. Al primer disparo, todo el fuerte se nos echaría encima. No lo hagas. Los revólveres. Vamos. Mucho cuidado con lo que hacéis. Reza por que vuelvan pronto o lo haré yo. Por ti. Padre, padre, somos nosotros. Aquí está. Lo conseguimos, padre. Bien, bien, hijos. Claire. ¿Cómo estás? Ven. Creí que no lo verías nunca. La bandera lo protegerá. Ha vuelto del reino de los muertos. Sí, padre. Como sacado del infierno. ¿Tuvisteis tropiezos? Sí, padre. Yo. Pero no hablemos ya de eso. De todas formas, aquí nos separamos. ¿Qué estás diciendo? Claire y yo nos marchamos. Eso es todo. No pensé que mi hijo fuera un traidor. ¿Traidor a qué? Al sur. El sur se rindió. Jamás se rendirá el regimiento que yo mando y al que tú perteneces. Tú ya no mandas ningún regimiento. Todo eso es absurdo. ¿Quieres irte con ella? Hazlo, hijo, pero piénsalo. Piénsalo. ¿A dónde crees? Que puede llegar en esas condiciones. Escucha, hijo. Espera a que lleguemos al río y una vez allí decide lo que quieras. No te preocupes. No seré yo quien te detenga. Ahora no puedo dejarte ir. Te necesitamos. Quizá ninguno de vosotros crea en nuestra causa, pero yo sí creo. Lo que importa es que tenemos nuevamente el dinero. Y ya no nos lo quitará nadie. ¡Suscríbete! 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 Sí, este es. Ya hemos llegado. ¿Quieres batrearlo ahora? De noche es muy peligroso para los caballos. Mañana acamparemos aquí. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué haces con el ataúd? Quiero que Claire pueda descansar a cubierto. Tiene mucha fiebre. Solo esta noche, padre. Está bien. Es ancho y parece muy profundo. Ojalá lo consigamos. Un par de días más y se acabó, Claire. Seremos libres. ¿Está la comida? Sí, ya está. ¡Déjadmelo a mí! Hace cuatro millas que vengo husmeando el trufillo de vuestro estofado. No desperdiciéis una bala conmigo, hermanos. ¿De qué sirve matar al que ya está muerto de hambre? No dispares, Jeff. Dadle algo de comer y que se vaya. Gracias, señor. Gracias. Espérate. No metas aquí esas manazas. Sí, claro. ¿De dónde vienes? De muy lejos. Todos venimos de muy lejos, ¿no? Y todos vamos de paso por este mundo. Guarda algo para mí, Jeff. Buenas noches, señor. Buenas noches. Y que las tenga también la señorita. Oye, viejo. ¿Has visto indios por aquí? Sí, he visto una partida acampada, unas seis millas. Piedad roja, tranquilos. ¡Ay, por lo menos cuando yo los he visto! Si pudiera uno comer así todos los días. ¡Ja, ja, ja! Y ahora a dormir. Aquí no te lo permito. Coge tus cosas y márchate. ¿Y a dónde voy ahora que se hace de noche? Estoy cansado. Estuve andando todo el día y tengo los pies llenos de llagas. Mira cómo están. No molestaré a nadie. Me tumbaré a dormir en el suelo. He dicho que te vaya a la gata. ¡Ja, ja, ja! El que está en el atado se encuentra mejor que yo. Por lo menos está cubierto. Nadie le da patadas si no le duelen los pies. ¿Quieres reunirte con él? Sí. Pero no cuando tú me lo mandes, sino cuando lo mande Dios. Deja que me quede aquí. No puedo más. Me pondré donde vosotros digáis, incluso al lado del ataúd. Estaré durante toda la noche rezando por el alma del que está dentro, pero has de tener compasión. No eches así a un pobre desgraciado que implora tu misericordia. Te daré una manta, pero cállate de una vez. Si no reces demasiado alto, no vayas a despertarnos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Tú harás el primer turno de guardia. Pero si le corresponde a Ben. Tu hermano Ben no hará ningún turno. Tiene que ocuparse de otras cosas. ¡Vamos! 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 Y tú, jovencita, no te muevas y saquen las manos fuera del carro. ¡No podrán seguirme! ¡Solo se ha salvado este! ¡Por qué es para mí! ¿Qué es lo que quieres? Las botas. Las tuyas, las tuyas, Las tuyas y las tuyas. ¿Qué tengo? Desecho los pies. Vamos, quitaosla. ¿Has visto qué puntería? Dame también las chaquetas. Tú no te quites las botas. Oye, ¿y tú? ¿Amas a tu hermano como dicen los libros? Entonces dale un puntapié en el trasero. ¿Es que no me has oído? ¡Venga, dáselo! Y ahora tú. Deja que te sacudas o haría un buen creyente. Dale fuerte. Véngate. ¿A qué esperas? Eso está bien. Ahora dame las fundas para venderlas. ¿Y los arreos? ¿Y la manta? ¿Y la silla? ¡Talga todo, todo! Eres demasiado avaricioso. No podrás llevártelo todo. Tienes mucha razón, amigo. Pero a lo mejor en ese ataúd sí se puede. Eso sería un sacrilegio. Hay que respetar a los muertos. Tú no respetas a los mibos de modo que... Jovencito, abre esa caja y tira al río la carroña que hay dentro. Luego mete mis cosas y atala al caballo. Vosotros quietos. ¡Deprisa, chico! No podrás, jefe, utilizar mi cerebro. ¡Deprisa, chico! ¡Padre! Muy bien, hijo. Ha sido un golpe estupendo. ¿Has visto? Ya te dije que te necesitábamos. Pero con un solo caballo no podremos badear el río. Padre, ¿por qué no nos separamos? Nos repartimos el dinero y luego nos reunimos en el rancho. Será más tarde... ¡No! Seguiremos todos juntos. Juntos. Habrá que ir al campamento indio y comprar caballos. Bien. Iré yo, padre. Vete. Yo debía estar aquí. Tráeme un poco de agua, hijo. Ve. Quiero irme de aquí. Estoy enferma. Sácame de aquí. Descansa. Te lo prometo. ¡Ven! ¡Nad! Padre, ayudadme pronto. ¿Dónde están los caballos? Me persiguen los indios. Me atacaron a pocas millas de aquí. Dijiste que eran pacíficos. Y lo son. ¿Qué cuento es ese? Vivo de milagro. Vámonos de aquí. ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! Ya es tarde. ¿Qué es lo que has hecho, Jeff? Nada. La muchacha, ¿eh? ¿Qué buscas aquí? Dámelo. Ha forzado a mi hijo y la ha matado. Dámelo o moriréis todos. Eso no es verdad, padre. Está mintiendo. No me entregaréis. ¿Verdad que no? Eres mi hermano. Y no voy a dejar que te maten los indios. Hay otra forma de recompensarles. ¿Qué vas a hacer? Darles lo que hay en el ataúd. ¡Quieto! ¡No, hijo! Se viene demasiado caro. Si no me matarán... ...no me importa. Nat. Es nuestro hermano. Yo no tengo hermanos. No tengo más que ese ataúd. No estoy dispuesto a perder ese millón de dólares que hay dentro. Juro que no daré ni un centavo por tu maldito pellejo. ¡Antes os mataría a todos! ¡No! 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 Yo lo llevaré. Yo... Yo lo llevaré, hijos. Yo... Yo lo llevaré a... Yo lo llevaré a mí... ¡Gracias! ¡Gracias! El bandido mexicano. Por lo menos la bandera. Ha de llegar a su destino. ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Madre! ¡Vuelve! 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 Gracias por ver el video.